Miren, si quieren, ustedes vayan a hacer sus cosas, o sea, yo me quedo acá tranquila. Yo ya me tengo que ir al taller. ¿Y tú? No, no, yo me quedo aquí todo el día. ¡Por Dios! ¡Miren esa anciana! ¿Qué? Ay, miren, un ladrón detrás de ella. Si alguien no ayuda, esto va a terminar en un desenlace fatal. Tal vez es la vecina. ¡Ah, qué horrible! ¡Qué terrible situación, por favor, chicos! Ya está. Menos mal. No había nadie. ¡Qué raro! ¿O así? Pero entonces yo estoy necesitando lentes. Yo vi a la ancianita y el hombre encima de ella. Bueno, yo ya... ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? No, no te preocupes. Tú sabes que yo soy fuerte. Fuertota. Perdón. Perdonado estás. Permiso. ¿No te ayudo? No te ayudo. Nunca imaginé estar así Pensando todo el tiempo en ti ¡Evergésia romántica! ¡Evergésia romántica! ¡Evergésia romántica! ¡Oye! ¿Qué güey oye? ¿Ya está que el bicho le ha picado? ¿Qué aspar? ¿Tere? Nunca imaginé estar así Pensando todo el tiempo en ti Me enseñaste a querer... ¡Apar! ¿Mi gaspi? Yo sé que no estoy a la altura de tus expectativas, Tere No digas eso Tere, tú siempre has soñado con un hombre refinado Que está a tu altura Y te lo merece porque eres una reina Pero mírame Yo soy un simple mecánico ¡Shh! Yo solo soy una chica de pie Frente a un chico Pidiéndole que la ame ¿Qué? Y que se case con ella Pensando todo el tiempo en ti Me enseñaste a querer... Mi amor... Hoy he vuelto a nacer... Tú serás por siempre mi unidad... ¿Quieres casarte conmigo? ¿O qué? Quiero dejar a tu lado... Tomarte de la mano y no dejarte ir... Mi gaspi Me diagnosticaron con dromalacia en grado 4 Así que no me puedo quedar mucho tiempo de rodilla Amor... Es que me toma de sorpresa todo esto Yo sé que... He sido muy exigente Pero míranos ahora Mírame a mí Con mi ropa De un día normal En un día cualquiera Acá en tu trabajo Tú y yo Solo nosotros Pero esto puede ser un arrebato Y es que es un arrebato Es una locura de amor En donde solamente Los sentidos son la prioridad Porque la razón no importa ¿Qué pasa cuando pase? Es que no va a pasar, Gaspar Porque yo me he dado cuenta Que tú eres mi media naranja ¿Aceptas casarte conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quieres? Pensando todo el tiempo en ti ¿La aceptó? ¡La aceptó! ¡Mi amor! Acepta Te amo, Teresa Y yo te amo a ti, mi gaspi Quiero estar contigo para toda la vida, mi amor ¡Qué emoción! Juntos para siempre Forever and ever Juntos para siempre Juntos para siempre, mi amor Qué rico, salchipapa. Gracias, sobrino, para celebrar el amor. Una riquechichiche, ¿no? Sí, mi plato favorito. Gracias. ¿La chuntaste? ¿La chuntaste? Sí, pura coincidencia, mamá. Es que mi jefe es mi gente, ¿ve? Es un don. Yo también digo eso. Para mí, las coincidencias no existen. ¿Ah? Cofisito. Ah. No creo que piense que soy abusivo, ¿ya? ¿Qué pasa? Préstame el bómbolo, ¿y pe? ¿Ah? ¿Para qué? Para una vueltita, plan. ¿Ah? ¿Qué pasa, sobrino? Tírate un paso. Amangada de su vuelta. Con la tele, pero... Ya, ya, ya. Llévenlo nomás. Un par de horas nomás será, ¿no? Ay, ay, ay. Ya, pero... Gracias. No, por favor, no te preocupes. Por favor, para llevar, ¿ya? Para llevar está todo bien. Y échale un poquito más ahí de crema. Ya estamos. Bueno, los dejamos. Gracias. No, pasen a bien. Gracias, Paco, es amor. Vamos. Sí, amor. Ya. ¿Van a comer chispapa? En el bómbolo, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que nada, pues. Que eres un romántico. ¿Y yo por qué? ¿Cómo por qué? Porque así nomás no presas tu caña. Pero para celebrar el amor, sí. Es que mi tía y el Gaspar están en un tiraje afloja hace rato, ya, ¿no? Entonces... Sí, pues. Y era hora que mi tía se haga una. Gaspar me contó. Ah. O tuve mi zapa, ¿no? ¿Qué hay, no? No, nada que ver. Somos compañeros de trabajo. Solo tengo un compañero y tú, que eres el jefe. Y nosotros nos contamos varias cosas. No es lógico. Bueno, estoy un poco en contra de que la gente que recién se conoce se cuente sus intimidades. Uy, te sorprendería la cantidad de cosas que se pueden contar dos mujeres en la fila del Metropolitano sin conocerse. Así son las mujeres, pero zapasas, ¿no? Ah, sí. Zapasas, chimosas, todo, ¿no? O sea que vamos a chambear, ¿ya? Que hay que entregar ese carro, ¿eh? Yo no me llamo. Deja tu zachipapa. Ya, jefe. No te la comes más tarde. No vale la pena. No, ya no me llores. 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 Gracias.